Hola, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame, ¿cómo te fue en este gran taller del amor aquí en Barranquilla? Súper interesante. La verdad es que vine sin expectativa, con ganas de conocer más mi conexión con mi cuerpo y la madre tierra y sanar muchos tabús que tenemos con el tema sexual. Y me voy con más allá de... O sea, sin venir con expectativas, me voy súper contenta, feliz. Ha sido una experiencia bien interesante. Es otro tipo de trabajo espiritual que te conecta, te hace varios links con varios aprendizajes. Si vienes en este camino, como que te encaja, te hace como un engranaje con enseñanzas muy espirituales y con enseñanzas que van muy bien conectándote contigo misma y descubrir que en realidad toda la información la tienes dentro de ti y en tu cuerpo. ¿Lo recomendarías y por qué? Claro que sí. Todos deberíamos tomar este tipo de talleres, ¿no? De autoconocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí ha sido personalmente, y esto es muy personal, ha sido muy liberador. El día empezó de una forma y ahora acaba de otra forma diferente, como notando cosas que me incomodan, cosas en las que debo trabajar, cosas que antes me incomodaban y ya no tanto, que voy trascendiéndolas, como lograr esa conexión y como entender que, bueno, que el sexo no es como lo hemos aprendido, ¿no? No, solamente que hay mucho más, hay un tema mucho más interesante de fondo. Claro, todos lo deberíamos tomar, todos. Cuéntame, después del gran taller del amor, ¿qué podrías decir que es el amor? ¡Wow! Es lo más elevado que uno pueda llegar a sentir. Es un estado, definitivamente, no es una emoción, no es un sentimiento, no es un estado, un estado de paz, un estado de lograrte conectarte verdaderamente con todo a tu alrededor, que son personas, con la tierra, contigo misma, y darte todo, todo... Sí, es que no quiero responder la pregunta con la misma palabra, amor incondicional, pero sí con entender, entender ese estado incondicional de amor puro y aplicarlo, ¿no?, en el proceso. Ok, muchas gracias. Gracias.